Pequeños empresarios del municipio de Petatlán lamentaron que la Federación no haya tomado en cuenta este poblado para beneficiar a las pequeñas empresas por medio de los préstamos a la palabra que ascendieron a varios municipios del estado de Guerrero. Vía telefónica, un empresario farmacéutico que pidió reservar su identidad señaló que en la oficina de bienestar ubicada en Petatlán, los servidores de la nación les explicaron que para el municipio no salieron préstamos porque no están registrados en la plataforma. El empresario se dolió que la Federación no los haya tomado en cuenta cuando la pandemia los ha afectado considerablemente por el cierre de varios negocios a los que se consideran como no esenciales y han bajado las ventas, situación que les genera menor ingreso para los empresarios que sí continuaron abriendo. Por otro lado, comenta que los taxistas sí recibieron un apoyo por parte del gobierno federal, situación que pone en tela de juicio la repartición de estos préstamos en este municipio. Pero sabemos que a ciertos taxistas de aquí del municipio ya le dieron su apoyo, a los taxistas y a los pequeños comerciantes no nos han dado nada, pero estamos entendidos que ya a unos taxistas se los dieron, prometieron que iban a apoyar a los, pero eso ya tienen para algunos meses, a las pequeñas empresas, pequeños negocios para que resurgieran, para que resurgieran, qué sé yo. Pero iba a haber, no era un apoyo, era un préstamo. Ok, perfecto, lo aceptamos como préstamo, como lo que sea, pero no ha llegado nada ni nos han dicho nada, no hay más, no nos atienen en el respeto. Reiteró su señalamiento porque pese a que han recurrido a las oficinas para preguntar fechas o indicios de la llegada de algún apoyo, la respuesta es siempre la misma, que para Petatlán la federación no mandó nada. Para Meganoticias, Ruth Sánchez.